Tómame en tus brazos y enviágame de amor y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin ti Quítame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Pon sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla Llena el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que te saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado Y dame tu calor Deja que me refugie en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla para siempre Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla Llena el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que te saca Hazme olvidarla Hazme olvidarla Con tu amor Hazme olvidarla Con tu amor